Estamos con Daniel Petrocelli, el especialista de Crucianelli, quien es en el stand de Siagro. Daniel, comentanos un poco acerca de las máquinas que tenemos en la exposición. Con todo gusto puedo decirte que en esta muestra estamos presentando esta sembradora, esta moderna plantadora Crucianelli Crucianelli de 14 líneas a 42 centímetros, que tiene sobre todo en las cosas un toque de distinción, le llamamos nosotros, sino que hace a la deficiencia de siembra entre el manifiesto y los cuerpos, donde están libres de mantenimiento. Tenemos la posibilidad de hacerla más ancha y hacerla más acortada en la línea de siembra. Podemos acortar líneas y podemos acortar líneas para este tipo de máquinas. Y la novedad es que presentamos una monotorba, una monotorba de gran capacidad, a diferencia de las torbas individuales que también tenemos, que son de utilidad también. Porque presentamos una monotorba que le da al productor que va a sembrar una economía en el trabajo de siembra, que no tiene la oportunidad que reivne a su trabajo como corredor. Los cuerpos son siempre nuestros mismos cuerpos, que están reforzados con todo sistema de brazo perránico, no tiene lo que se escuera a 90 grados, tiene todo lo que tiene que tener hoy una sembradora moderna en el mundo, y que hace a epicentro, fundamentalmente, a lo que es la sensibilidad de siembra, a la eficiencia de un sembrador como debe conocer. Todo lo que tiene la máquina arranca con la cuchilla abre surco de 18 pulgadas, esta es la que abre el camino, esta cuchilla abre surco, y luego se prolonga en este doble disco de 16, que está nivelado con estas ruedas de caucho, y cuyo brazo tiene doble bolillero blindado, a diferencia de otras marcas que tienen buje y tienen que englazar, esto está libre de mantenimiento, todo lo que tiene que ver con el cuerpo de siembra está libre de mantenimiento. Después tiene un balanceo hidráulico compensado que hace que la máquina tenga una diferencia comparativa concluyente con respecto a todas las demás marcas argentinas y de otras nacionalidades que se presentan en la muestra, que están en el mercado de boliviano. Por eso yo no digo que SeaGro tiene una ventaja cuando ofrece este producto, porque sabe de la confiabilidad, ya hace 8 años que estamos trabajando, yo creo que en forma muy ascendente, y hemos ganado una cabeza de plaza muy importante en el mercado de Bolivia. Gracias.